Este es el cielo de cirugía de inundación, vamos a preguntarlo por la calle Quinta Antiguo que me voy a quedar desde el Sistema Nacional de Inundación. Este es el barco del perro, para el que es para americano. Este es el cielo de cirugía de inundación de los perros del perro, por el antiguo camino real de la ciudad, la calle Quinta desde el Sistema Nacional de Transporte Público de la Ciudad, denominado Masivo y Trabajo Occidente. Para los caleños y colombianos que conocieron Cali en la década del 50, 60, 80, este era el famoso Testiles del Cero, hoy Clínica de Imanaco y el Éxito. Este era el antiguo, el antiguo compañía de Testiles del Cero. Estosiales del Cero Dígale por qué. Dígale por qué. Dígale. Dígale. Sí, 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 sí. El martes 27 de diciembre del 2017, hoy es el desfile de los carros viejos en las ferias de carros de Números del sector. El martes 27 de diciembre del 2017, hoy es el desfile de los carros de Números del sector. El desfile de los carros de Números del sector. La ciudad de Cali, el sector de transporte público de la ciudad, este martes 26 de diciembre del 2017.